Último momento Esto es mucho para mi Y bueno, vamos a ver cómo nos trata este primer día de entrenamiento Día 4 de julio Faltan unos meses, mayo del año que viene Ironman de Australia Vamos que se puede Acá voy a juntar todas las peripecias De un sexagenario Que pretende Volver a ser Ironman Así me espera Así me está recibiendo el mar El primer día de entrenamiento Allí vamos Nos vamos a juntar con el grupo Vamos a ver si Entrevistamos al entrenador Acá está el profe A ver, sexagenario ¿Cómo lo ves para el Ironman? ¿Llegará? Como siempre Con mucha pila Y vamos por Helio Bueno Vamos Vamos que vamos Este es un mensaje especial para Jarrito Yo Nico Vital Entrenador de Guille Quiero avisarle que este año se cuide Porque vamos por él Así que Jarrito A entrenar Y Poca Poca actuación Y más entreno Ha 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 ha